¿Qué es la ciudad de Bucaramanga? Hola, mi nombre es Johan Sebastián. Yo soy cantautor bajo el nombre de Riverman. Tengo 25 años y soy de la ciudad de Bucaramanga. Es una pregunta muy... ¿Por qué? Muy fuerte. Me emociona mucho saber que existen estas propuestas culturales porque digamos que en esta ciudad en donde afortunadamente la escena musical poco a poco ha ido creciendo me parece una oportunidad increíble para que estos artistas puedan digamos que tener el espacio para enseñar su arte al público. Bueno, digamos de Insensatez, que es una de las obras que se van a estrenar digamos que en el próximo trabajo que voy a lanzar, en el tercer álbum. Digamos que como lo expuse un poco acá, habla un poco como sobre la dualidad que existe en la cuestión de amar, ¿no? De querer. Y que yo pienso que es algo que requiere una dicotomía emocional porque hay que ser muy sensato en la determinación que tiene uno a la hora de sentir pero tiene que existir una poca cordura para poder transmitir lo que uno quisiera. Algo que no notó el público, digamos, fue como la logística, digamos, verlos a ustedes porque nosotros llegamos, digamos que a estar un poco involucrados también en el montaje y todo y ver cómo trabajaban ustedes en esto. Esa construcción, digamos, de la idea de montar todo esto a veces incluso con pocos recursos o con las uñas y ver después ya el escenario montado y ver a la gente ahí yo creo que valoro mucho es como el desarrollo de la logística y de todo lo que hay detrás de ello, ¿no? Y de las personas que hay detrás. La motivación con la que empecé a hacerlo y de alguna manera ha sido lo que me ha seguido motivando y lo que me sigue empujando mucho a estimular la creatividad del arte de la composición no sé si suene raro o no, pero yo siempre he tratado de revivir el tiempo en el que era feliz y no lo sabía. Entonces es una manera de transportarme un poco a, no tanto a esos momentos, sino a ese sentimiento, a esa paz. Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram que es TheRivermanMusic Todas mis cuentas manejan más o menos lo mismo, Facebook también es TheRivermanMusic Ahí pueden estar un poco al tanto de lo nuevo que va saliendo, las novedades con el nuevo álbum Pueden seguirme en mi canal de YouTube donde estoy publicando varias de las canciones Ahí van a ser publicados los videos oficiales para el próximo disco Así que están muy invitados y pendientes Quiero saludar y agradecer profundamente a Sesiones Terraza por extenderme la invitación por darme la oportunidad de vivir, digamos que esta experiencia tan bonita y están más que invitados a que escuchen los nuevos artistas que están invitando porque están muy comprometidos con ello y yo sé que no van a decepcionarlos nunca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!